¿Has oído contar las leyendas de la Europa Central sobre hombres, lobos y vampiros? ¡El Conde Drácula! Su nombre estremece. Son criaturas de una antigua estirpe. Su boca estaba entreabierta y su aliento era fétido. Tenía unos dientes largos, asquerosos, igual que los colmillos de un lobo. Vampiros, condenados a vivir eternamente. Aquellos que se han interpuesto en mi camino han muerto. Alimentándose de vida, acechando en la oscuridad. Drácula, esta noche alucine en la 2.